Francia fue un sueño, fue un bonito sueño El 12 de octubre de 1997 algo se rompió dentro de los peruanos Algo con lo que Oblitas y toda una generación consideran la peor depresión futbolística de sus vidas Y es que quedarte sin mundial es un dolor que queda clavado en el pecho tras 4 largos años En ocasiones hasta 36 El seleccionado peruano no sabía lo que le esperaba Ese día, domingo en la noche, la selección sufrió la más grande humillación de su historia Los de Oblitas se prepararon para un partido, pero no estaban listos para la guerra Si bien esta narrativa tiene final feliz por lo sucedido 20 años después Es menester de este canal recordar la correcta eliminatoria para Francia 98 que hicimos Con un equipo sin estrella, pasando del júbilo a la desilusión en una sola noche Soy Guille y hoy en la voz de los CNN Cuando la selección peruana quedó muy cerca de clasificar al mundial Francia 98 Suscríbete, dale like, activa la campanita y sígueme en todas mis redes sociales Además te quiero invitar a participar de la trivia diaria que hago para los suscriptores Sobre preguntas de fútbol peruano e internacional Sin más, comencemos Juan Carlos Oblitas venía de ser bicampeón con cristal en el 94 y 95 Con un juego que como bien decía él Ese equipo ganaba en la foto ya, con la foto, cuando salían abrazados ya estábamos ganando 1 a 0 Ante tal éxito del equipo rimense, no solo en resultados sino también en juego Y luego de las olvidables eliminatorias de Estados Unidos 94 Donde hicimos un solo punto Todo peruano de a pie deseaba que Perú jugara como cristal Tanto era así que nacionalizamos a Yulinho y al viejo Valerio Y si ya teníamos a los jugadores de cristal Solo faltaba la cabeza de aquella formación 3-5-2 con la que jugaban los celestes en los años 90 En 1996 Oblitas asume el cargo de E.T. Con una renovada ilusión de ganar al menos un partido Cosa que no habíamos hecho en las dos eliminatorias anteriores Esta vez se enfrentaba a las clasificatorias con el formato que conocemos ahora El de todos contra todos El técnico seleccionó a una mezcolanza de jugadores de cristal y de la U Te puedo decir como formaba Oblitas en ese entonces Pero mejor que te lo diga el mismo Valerio, Ñol, José Soto, Juan Reynoso, José Soto y Percio Olivares Jairo, Jorge Soto acá, El Chino Pereda, Chorri, Yulinho y Flavio de Punta Falta agregar que también estaba Chemo del Solar Pero por las constantes críticas sobre que era argollero y que le armaba el equipo a Oblitas Por presión o por decisión, José Guillermo del Solar renunció luego de una seguidilla de encuentros sin ganar El primer partido de era aeroblitas fue versus Bolivia en Lima Versus Bolivia en Lima Otra vez y con efecto Versus Bolivia en Lima Ese primer encuentro, la selección peruana cayó derrotada por 3 a 1 Lo que supuso una ola de críticas para el seleccionado y cuerpo técnico Aunque lo peor vendría en los siguientes amistosos Donde como una previa de lo que sucedería en Santiago al año siguiente Chile nos metería 4 y Bolivia nos volvería a ganar sin problemas en La Paz Como las eliminatorias ya estaban a la vuelta de la esquina No había de otra que seguir dándole la confianza al técnico de turno Debutábamos por eliminatorias contra Ecuador en el Monumental de Guayaquil Aquellos tiempos, Perú como visitante eran 3 puntos fijos para el local Y esta vez no fue la excepción Ecuador le metió 4 a la bicolor Aunque se tuvo una pequeña ilusión por unos minutos Cuando el Chorri puso el empate con un golazo que se iba a hacer recurrente en toda esa campaña Según Oblitas así fue este partido El resultado fue muy mentiroso Fue un partido muy parejo Por muchos momentos superamos a Ecuador Reynoso a la fecha técnico de la selección peruana Y capitán en ese entonces Concordaba en caliente con lo dicho por Oblitas en el 2020 Creo que estamos haciendo un gran partido hasta los 60-65 minutos Un rebote que tuvieron ellos y ahí se nos complicó Aunque los diarios de la época muy de acuerdo con ese pensamiento no estarían Solo hace falta ver sus portadas Luego del partido Juan Reynoso le mandó un mensaje a Sudete sobre la convocatoria Debes tener muchos partidos juntos Hay jugadores bastante nuevos y en este tipo de partidos hace falta bastante experiencia Y Oblitas decidió confiar en los jugadores como bien lo dice en este video Ahí es donde decido tener mi base de jugadores Que creen en mí y que yo creo en ellos Para la siguiente fecha jugamos en Lima contra Colombia Lo que significaría el debut del viejo Valerio en el arco Pero ni así la selección pudo mantener la Valle en cero Existió otro momento de esperanza con el gol de Reynoso de muslo Que ponía a los peruanos 1-0 arriba Hay que ser conscientes que el éxtasis bullicioso en el estadio Es porque no habíamos ganado ni un solo partido en eliminatorias desde 1985 Desde el famoso día de la marca personal de Reina Maradona Arisizábal empata de cabeza con el centro del prive Valderrama Yuliño se sumó al plantel y así informaba la prensa argentina Sobre el crack brasileño incorporado en nuestras filas Para el partido contra ellos en Lima Aquel partido acabó 0-0 Donde el Puma hizo expulsar a Canilla luego de un codazo Perú tuvo muchas oportunidades y todas desaprovechadas Entre los remates al palo y el Monoburgos Perú sacaba un amargo empate Y en la fecha siguiente también sacaría un empate Pero esta vez no tan amargo Pues fue un 0-0 en La Paz contra Bolivia No solo la selección Sino todo el fútbol peruano resucitó con el partido contra Venezuela Al que le ganó 4-1 Un encuentro de mero trámite Contra un rival donde tu juego realmente no es medible Pero es ese envión anímico que todo equipo necesita Aunque los dioblitas hayan caído en la siguiente fecha contra Uruguay Y estaban listos para medirse contra Chile En lo que sería una nueva edición del Clásico del Pacífico En el Estadio Nacional de Lima En un acto cabalero que se repetiría muchas veces La de Chorri con una pelota en la cabeza Perú sale a la cancha Aquel 12 de enero de 1997 Perú ganó más que un partido Se ganó abiertamente un rival Y la confianza en los jugadores con el cuerpo técnico Con goles de Maestri y del Chorri No sé si poner los goles con narración o con ambiental Oblitas en el documental de goles en acción Se muestra muy paternal Y dice algo que cambiaría la mentalidad de los seleccionados Desde ahí hasta otra vez el partido contra Chile La primera rueda acabó con un saldo de dos victorias Tres empates y tres derrotas Perú se ubicó octavo puesto con nueve puntos A solo tres unidades del cuarto lugar que era Ecuador Así que tan lejos como parecía no estábamos Nos volvíamos a ver las caras con Ecuador Y Oblitas la tenía re clara Mientras más tengamos la pelota nosotros Más posibilidades de hacer el gol Y va a llegar el gol Va a llegar el gol, carajo El gol llegó gracias al Chorri Va, Chorri, remata Para que vean que los Chorri golazos son de siempre En lo que ahorita cierro fue en esto Bien el gol, lo defendemos a muerte ese gol Y encima hacemos otro gol Pues Alex Aguinaga de penal pone el uno a uno final El siguiente partido de repente es el más histórico de esta campaña El más histórico donde celebramos Claro está Pues el chino Pereda metió un bombazo a la Colombia del pibe Y la clavó con mucha potencia Para el uno a cero de Perú en condición de visita Los jugadores eran conscientes de lo que estaban logrando Tanto así que Chorri se animó a hablarle a una cámara en medio del partido Oblitas piensa que ese partido fue la mejor expresión de ese Perú Siempre digo que ese partido tácticamente era para verlo Tácticamente el mejor partido que jugó ese equipo en toda la eliminatoria Si bien perdimos contra Argentina Aún seguíamos en pelea Y la selección peruana demostró de que estaba hecha En la Copa América 1997 en Bolivia Oblitas mandó un equipo al Terno Y a Freddy Ternero como DT Obtuvimos un cuarto puesto Sacando el 7-0 contra Brasil Todo bien Oblitas quería a todos los jugadores Concentrados para los últimos 5 partidos de la eliminatoria Perú tuvo un sprint final de ensueño A Venezuela lo pasamos por encima de visita Y el seleccionado ganó 3-0 Llegando a los 19 puntos a falta de 3 partidos Habíamos hecho ya más puntos que en la primera rueda El partido contra Uruguay Es la alegría más grande de todo un pueblo Ese partido significó el estar por primera vez en zona de clasificación Es el partido que durante un mes entero Dejó con sueños húmedos a toda una generación Y es cuna también de la famosa frase Pacientes, criteriosos e inteligentes Inteligentes, criteriosos Pacientes, pacientes No me entres en ningún momento a la provocación Pero cuando hay que meter, dejemos Y hacemos ver que estamos de los grandes acá Y ganamos otra vez con un chorrigolazo Y de Palazzo, se engancha, dejó uno Y le pega Y con un gol con mucho suspenso De Carti Aunque como dice Oblitas A veces el zancudo de Olivares No dejaba con los huevos de corbata Si ganábamos el partido contra Chile en Santiago Que nunca en la historia ha pasado Estábamos en el Mundial Hasta si empatábamos estábamos un paso Pero pasó lo peor Nosotros sabíamos perfectamente a lo que íbamos a jugar A dónde íbamos a jugar también Lo que lógicamente no esperábamos Es ese clima hostil Grandemente hostil Que se ha vivido Y que yo particularmente nunca lo he vivido anteriormente Himno Nacional del Perú Nos tenían tanto miedo Pero caímos en su juego psicológico Este partido no resiste análisis alguno Futbolísticamente se puede analizar Claro que sí Si olvidamos que los que juegan Son personas en vez de máquinas Si olvidamos que no dejaron dormir en la noche A nuestros jugadores Que nuestro capitán Juan Reynoso Se peleó con los hinchas chilenos Si olvidamos todo lo que sufrieron Los nuestros en tierras chilenas Como en el siglo XIX Soy Guille Y 26 años después Les digo que la venganza Es un plato dulce Que se come frío Muy frío Chau Ramón a hacer maletas Que nos vamos a Nueva Zelanda ¡Gracias!